¿Vamos? Pa' compartir En unas ruedas hemos de brindar Sacando coplas del corazón Nace mi encanto en vino y pasión Y dedicarle pa'l carnaval Una vida a la en sol mayor Y chacanera, viento y fogón Cántale al río por sanación Que vuelen aves en libertad Por los caminos de amor y paz Y que en los montes no haya dolor De los desmontes y la extinción Entre quebrachos canta un sorzal Mezcla su canto en escondidos Y de entre el monte un zorrito Suelta su grito, susto y terror Zambas y gatos han de cantar Los mozos de Tintín a Jumial Pa' enamorar a las chinitas De Clodomira y Caspicorra Que lleve esta chacarera Que viajen trinos de esperanza Que Pachamama hay que cuidar Que en nuestra casa hay va a cobijar Que vuelen aves en libertad Por los caminos de amor y paz Y que en los montes no haya dolor De los desmontes y la extinción